La reunión de ayer y por lo tanto no escuché esa declaración del señor presidente del partido. Obviamente yo soy un hombre de diálogo, de consultación y nunca, siempre estaré dispuesto a interponer primero los intereses del partido con los intereses personales. ¿Se podría sentarse en la mesa del diálogo entonces? ¿Qué quiere decir? Es que yo nunca me he negado a dialogar con nadie, quizás uno de los dominicanos que entiende, que cree más en la concertación, el diálogo soy yo. Siempre ha sido así. Siempre. Yo creo que el diálogo es lo mejor que existe en la democracia del mundo, pero en este caso de la República Dominicana. ¿Qué pondría para dialogar en este caso? No pongo nada. ¿Qué tengo que poner? Nada. Cuando tengamos que sentarnos, lo sentamos. Don Amable, Rogelio Genao dijo antes de ayer de que ya usted y el diputado Hito lo que tienen que hacer es sumarse a los trabajos porque lo que se decidió en la asamblea fue legal, que ya esto está decidido y que no hay vuelta atrás. Bueno, yo no quiero. Yo sé que Dios lo cuide y le acompañe al gordito de oro. No voy a opinar al respecto. ¿No se sumarían entonces a los trabajos por el momento? No, no voy a opinar al respecto. No voy a opinar al respecto, por favor. Queremos que no haya especulación. ¿Qué va a pasar con la figura amable de Aristi Castro? ¿Con la mía? Sí, con el líder reformista de Anón, Aristi Castro, por relación a lo que ha pasado. El líder era Balaguer en el partido reformista de que el presidente Balaguer desapareció. No hay un líder. Hay dirigentes. Habemos dirigentes. Yo soy un dirigente del partido. Igual que los demás. ¿Se va a quedar ajeno el proceso? Todo depende, todo depende, todo depende. Yo siempre me mantendré en el partido reformista social cristiano. ¿Este encuentro de hoy forma parte de la estrategia común para el reclamo que están haciendo de que se varíen esa decisión que se tomó? No es que ahí tú y yo nos reunimos todos los días con frecuencia. Existe la posibilidad de que convoquemos. Tenemos la firma necesaria para convocar, pero posibilidad no quiere decir que vayamos a convocar. ¿Pero están estudiando entre los dos esa posibilidad? Nada, nada. Estamos estudiando todo lo que le convenga al partido. Obviamente sin dejarlo maltratar. Nosotros, al igual que como ha dicho Amable, siempre estamos dispuestos a dialogar. Inclusive el domingo pasado, parte de la dinámica, cuando llegamos, y ahí están las filmicas y las fotos, fue un encuentro que tuvimos donde se llegó a un acuerdo que no se cumplió. Gracias por ver el video.